Bueno chicos aquí estamos en un nuevo video y esta vez es de un nuevo juego que se llama Mini Militeak Y pues les quiero enseñar este Juego que pues Me gusta mucho Y no, no se si les vaya a gustar Si quieren que juegue con mis amigos En realidad son primos Pero bueno, no se si quieren que juegue con mis primos Si quieren pues me dicen Y yo juego con ellos Y fácil Bueno yo siempre me vengo para acá En este tipo Creo que es mi amigo, no se Pero yo siempre Siempre, siempre Siempre me voy para allá Pero me siempre terminan matándome Aquí en la primera fase Siempre me matan, o sea nunca puedo quedar Bueno no importa que me maten Porque podremos respawnear Aunque es un poco fastidioso respawnear Que tarda mucho tiempo Pero al menos tengo una pistola Que no, no, no me maten No puede ser Ah Joder se que hay tipos ahí Granada No, 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 no No hay otro tipo Ah joder O sea no puede ser No puede ser Ya tenemos un francotira Por, no es tan No hay otro tipo de No hay otro tipo de No hay otro tipo de A ver vamos a ver Aquí hay dos yo Que carajos No son dos cabezas Ah Carajo, carajo, carajo Que es Vamos, vamos Vamos un segundo Yo, vámonos Ah Cojones que no No sé que Cojones pasa Aquí O sea no No, no, no No puede ser casi nada No Ay carajo, carajo Este juego es muy bueno Yo sí lo recomiendo Y pues No sé que carajo Mira si me vengo aquí Este es retrasado Se va para allá Vamos a ver Que podemos matar Tipo, tipo Déjame, déjame Me voy a matar Me voy a matar Vamos Vamos Tipo Currate Dale, dale, dale Yo lo mato Vamos, vamos Necesito su arma Ok Mi primo me envía Un mensaje Vale Pero No, no importa Epa, epa, epa Ahora tenemos una de estas E E E E E E Nos envió otro mensaje De verdad No sé Que es lo que quiere decirnos Pero debe ser algo De Clash Royale Ya que también lo juega Y No, pues E No me No me No me da Nada así Como insultos Porque Porque es una persona Que se pone Como No sé bien Se pone como molesta Cuando le dicen insultos Y no sé No, no me gusta De verdad me siento ofendido Pero pronto Vamos a hacer un Preguntas y respuestas Si ustedes me preguntan cosas Pero bueno Va a ser por mentiras Que jugamos este juego Pero Los voy a Anotar en un papel Los que más Me interesen La verdad Creo que No me van Así Epa Uno con lanzacohetes Acabo de sentir un Dejavu Creo que ya lo había jugado Si efectivamente Ya lo había jugado Ni lo había jugado Si ya lo había jugado Creo no No sé Ojo Un lanzacohetes Vámonos 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 Para que lo estemos Grabando Mientras Mientras Hacemos preguntas Bueno Mientras respondemos Sus preguntas Eh No sé Ojalá que sí Porque Este es un juego Que me gusta mucho La verdad Eh Pero Los primeros Me hablaron De este Y pues Ya está como Ah No sé Si me va a gustar Porque casi no me gustan Las cosas Que me gustan Pero Me termino gustando Y sí Así es Pero primero Vamos a A responder Una pregunta Que me dice Que me dijo Un amigo No sé Si decir Amigo O suscriptor En twitter Que me dijo Piensas No Espera Era ¿Viniste a youtube Solo por el dinero O por entretener A millones de personas? Pues yo estaba Como Pensando mucho tiempo Primero pensé En el dinero Pero Luego Eh Yo sé que El dinero No es algo bueno Es algo que distrae A las personas Porque el dinero Es algo que todos queremos Pero es muy malo Porque Digamos Puedes tener Puedes llegar a tener Una obsesión Con el dinero Y puede que solo Quieras ganar dinero Y Pues no Es malo Así que Yo diría Que por entretener A millones de personas Bueno No sé Por ahora A unas 10 personas No sé si voy a llegar A 100 suscriptores O cosas así Porque la verdad Que me gustaría Pero No Yo no estoy aquí En youtube Pero el dinero No 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 Aunque puede No sé Yo vine Para entretener Porque yo a veces Soy un tipo Muy pendejo Que Que da risa Pero Por ahora solo Estaremos Grabando gameplays Pronto A ver Voy a estar ahorrando Para comprarme una cámara Y hacer Vlogs Pero Por ahora no Por ahora no Solo vamos a estar Grabando gameplays Con tu recorde Si Por No creo que Ya sé que es lo que vas a decir Pero bueno Los polinesios Son mejores Obvio Porque Tienen más subs Y encima te pones A verlos Mientras graba un video Bueno Como les iba diciendo Vamos a ahorrar Para una cámara Y hacer vlogs Y subirlos Pero por ahora Solo vamos a estar Grabando videos Con tu recorder Espera Ay carajo Y bueno Como les decía No voy a dejar Youtube Ya que No sé Yo no solo vine Por el dinero Sino que Por entretener Algunas personas Pero Perdón No sé si les gusta Mi contenido Pero No solo vine Por el dinero Sino que Por entretener Como a Fernan Pero Más pendejo Bueno Entonces Como les iba diciendo Vamos a Vamos a Arrar Para comprarnos Una cámara Una cámara Para hacer vlogs Pero no va a ser Una cámara Tan Como la de Fernan Sino que va a ser No sé Creo que si Si alcanzamos A llegar Si alcanzamos A tener ese dinero Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a comprar Una cámara Como la de Fernan Mierda Es que tengo que Ponerle pausa Para poder hablar Bien Pero bueno Vamos Como les decía Vamos a Vamos a Usar una cámara Como la de Fernan Pero Creo No sé Pero La verdad Que No pienso Dejar Youtube Y Pues la cámara La verdad No sé Cómo Creo que ya sé Creo que Para Para subir Los vídeos A A A A Youtube De una cámara Creo que se necesita Una memoria Y algo Así que Voy a comprar una Y se la voy Bueno Si Dios me da vida Hasta que llegue A tener una Cámara Voy a A comprar Coño Se me olvidó Lo que iba a decir Yo se me olvidó Que era lo que iba a decir Pero Me Que la gastar Que tengo Pero bueno Entonces Vamos a comprar Una memoria Para Ponerse La cámara Que hay En esa memoria Se guarden Los vídeos Y luego Se la ponemos Al celular Para Que estén A memoria Del celular Y luego Subirlos A Youtube Los blogs Pero Va a ser Un camino Muy largo Y no sé Si voy a llegar Hasta ese punto De vida Pero Hay que pedirle A Dios Por eso Ay Coño Tengo un lagazo Así que No ¿Qué? Eh Justo ahora Estamos en el mundo De Hotel Tierra No sé Por qué En minecraft Da tanto lag Y en aquel Otro juego Que estaba jugando Antes Mini Milita No Mini Militia Es que el nombre Es muy raro No da tanto lag Pero aquí En minecraft Si Que carajos Pasa aquí Lo peor Lo peor es que minecraft Lo tuve que comprar Por siete Putos Dólares No puede ser Está muy caro Y para que tenga Este lagazo Mientras Crabajo Vídeos No A lo mejor Subo Clash Royale Y Mini Militia Y Monster Legends Por cierto Tengo que Por mientras que Exploramos Un poco Para hablarles Sobre Monster Legends Que Tal vez Lo suba A mi canal No lo sé Pero Por ahora Pienso Que solo voy a Subir a Mini Coño Mini Militia Que mejor Lo voy a Llamar Y Le voy a poner Otro nombre Que va a ser Mini Pistolero Bueno Ese juego Tal vez Lo suba A mi canal Y Por ahora No pienso Subir Monsters Ya que Estoy un poco Noob Aunque Está en nivel 17 Y Y Con Un Dragonian Vest Nivel 20 Lo cual Me siento Noob Así que Por ahora Lo único Que vamos A grabar Es Mini Pistolero Clareza Royal Y Solo eso Porque Minecraft Da mucho Laje Yo solo Por cierto Ah si Como se está Diciendo Lo voy a Suscriptor En Twitter Esto es Un repetidor Que yo Hice Fuegos Artificiales Pero justo Raya No tiene Nada Aquí Hice Un ritual Satánico Ahora Tengo Que ponerme Aquí Escucharon Ese rizo Y ese mentecito Joder Creo que Esto me da Un poco De miedo Pero bueno Vamos a hacerlo A ver Que pasa Tengo miedo Pasar un poco Difícil De hacer Esto Bueno Bueno Pero es que Tengo Gripe Vamos a quitar Este Minecraft Que tiene Mucho Laje Creo que Lo voy a Sincular Que tenga Si lo quiero Volver a jugar Tendría Que gastar 7 Dólares Que por cierto En los Estados Unidos Si vives ahí Sería muy Verito Para ti 7 O sea 7 Sería como 7 pesos 7 Cosas Para Pues no No sé Pero vamos a ver Que es lo que Nos decían Nuestra Nuestra Primero Que me Ah Ah Jeje Bueno Él nos acaba de decir Que juguemos Clash Pero bueno Vamos a jugar Ya estoy jugando Tres Juegos En un video Pero Que quede algo Claro Que no voy a hacer Que no voy a hacer Vlogs Como que voy a otros Países Porque No Solo va a ser como Cuando vayan De mi abuela Es un lugar Muy bonito Eh No sé Muy hermoso Muy naturalístico De mi cámara Para grabar Y enseñarles Un poco El bioma Y bueno Eh Tan Vaya pues No nos trae ya Vamos a ver Si se Jugemos Pues Juegos El minecraft El minecraft Tiene mucho Lack Pero igual Espero que les guste Este video Y suscríbanse Para más videos Así Y por cierto Vamos a tener Vlogs Pronto Adiós